Hay que anotar cuatro, hay que anotar una Exacto, esa es la filosofía, para anotar cuatro tienes que anotar la primera Ahí va una línea, el jardín derecho central, sale a buscar la Tucker, sigue buscando, no le llega Va a entrar Mookie Betts, va para segunda con su segundo doblete Y el hit número 2000 en su carrera para Freddie Freeman Va a pedir la pelota, van a retirar la pelota Hit número 2000, el público se pone, todo mundo pendiente de los números de Freddie Freeman también Felicidades para Freddie Freeman Rafael ha de estar feliz de la vida, su jugador favorito El público todo de pie, ovacionando a Freddie Freeman Merecido, se lo merece, bien hecho Impulsando carrera y uno de los jugadores con más extra bases El dueño de más extra bases, con dos, dos dobletes Si hubiese sido un homerón que hubiese dado dos quince, dos dobles Ahora tiene 27 dobles, sigue encabezando la liga nacional Freddy Freeman, 2000 hits, felicidades También tiene ahora 97 hits en la temporada Y que bueno ver